Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del líquido cifloraractidio, el sistema glinfático y cómo este es modulado durante el sueño. Entonces, vamos a empezar con cosas bien básicas como la irrigación cerebral, cosa que ustedes sin duda van a ver mucho mejor en la anatomía, simplemente una sinopsis de la irrigación cerebral, que como ustedes saben, la sangre arterial llega por la carótida interna y también por el tronco vacilar, que se forma por las arterias vertebrales, y acá se forma el círculo polígono de Willis, que está acá en la base del cráneo, en la parte bien ventral del cerebro, donde se van a formar distintas arterias, como la cerebral anterior, como la cerebral media o silviana. Acá también se ve, por acá abajo, la cerebral posterior, entre otras arterias, como las comunicantes anteriores y posteriores. En fin. Y como ustedes saben, y esto es bien importante desde el punto de vista médico, distintos territorios cerebrales son irrigados por distintas arterias. Por ejemplo, esta zona bien anterior, está irrigada por la arteria cerebral anterior. Bien importante la cerebral media o silviana, que irriga toda esta parte, y la cerebral posterior toda esta parte. Y lo mismo visto del lado interno del cerebro, también, la cerebral anterior, posterior, y la silviana toda esta parte de acá. Lo mismo pasa con el tronco, que está irrigado por arterias que nacen de la arteria vertebral, de las arterias vertebrales, y también del tronco vacilar, que son las cerebelosas. Las arterias cerebelosas, por ejemplo, acá la superior, la anterior inferior, arteria cerebelosa anterior inferior, y posterior inferior por acá. En fin. Una cosa, y también, a su vez, distintas zonas del tronco cefálico son irrigados principalmente por una arteria o por otra, como se muestra por acá. Por supuesto, estas arterias que, digamos, la rama de las arterias principales van por la zona, ¿no? Por el espacio subaranoideo, ¿no? Se acuerdan que tenemos la duramadre, que tenemos la piamadre, y en el medio tenemos las aracnoides, que es como un espacio subaranoideo, que está, vamos a ver, que está bañado por líquidos de ferroaquídeo, y por acá corren las arterias y las vénulas, ¿no? Que penetran, ¿no? En el parenquimas cerebral. Este, a su vez, vamos a ver, empezamos a ver ahora, ¿no? Que el drenaje de estas venas ocurre, ¿no? Por, a través de los seno venosos, que acá se muestra el sagital, por ejemplo, ¿no? Que son espacios venosos que están, digamos, envueltos por la dura madre. Este, y otra cosa bien importante que, que, que lo vamos a mencionar un poquito después, que fíjense, como estas arterias y venas van por el, por el espacio subaranoideo, cuando penetran, cuando penetran el, 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 el tejido cerebral, se forman acá espacios perivasculares, ¿no? Perivenosos y periarteriales, que va a ser bien importante para lo posterior que vamos a comentar. Lógicamente tenemos el líquido de ferroaquídeo, que está en los ventrículos, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos las arterias, que van a penetrar el cerebro, que van a formar capilares, después se forman las vénulas y las venas, que van acá por el espacio, este, subaranoideo, y que drenan, entonces, en los seno venosos, que acá se ve con mayor, a mayor tamaño, los principales seno venosos de, que están dentro del cráneo, ¿no? Que drenan, digamos, el sistema vascular hacia la vena yugular interna. Muy bien. Pero como ustedes saben, las, las arterias que forman los capilares no tienen un contacto directo con el, con el tejido cerebral, porque forman la que ustedes ya conocen, la barrera hematocefálica, ¿no? Que está dada principalmente por las uniones estrechas de las células endoteliales, como se muestra acá, ¿no? Y se ve muy bien en esta microscopía electrónica. O sea, que no hay un libre pasaje de sustancias desde el plasma hacia el sistema nervioso central, sino que, bueno, el pasaje es a través de transportes activos de distintas sustancias. O sea, que es selecto lo que pasa, lo que llega al sistema nervioso central. Y esto ocurre en casi todo, este, las áreas del sistema nervioso central, pero sabemos, y ya lo vimos bastante cuando vimos hipotálamo, que hay zonas especiales, que son órganos circunventriculares, que tienen la barrera hematocefálica modificada, ¿no? Este, se dice fenestrada o agujereada, ¿no? Que permite el pasaje más libremente de sustancias entre el sistema nervioso central y los vasos, ¿no? Estos, estos lugares son el área postrema, la granula pineal, el órgano subfornical, el órgano vasculoso de la lámida terminal, ¿no? Que está bien en la zona bien anterior del hipotálamo, la impinencia media, la impinencia media que viene del hipotálamo, y la neurohipófisis, o hipófisis posterior. Estas son las zonas circunventriculares, entonces, con la barrera hematocefálica modificada. Y un sistema paralelo al vascular es el del líquido ceforraquidio, ¿no? Que es bien interesante y característico, entonces, del cerebro. El líquido ceforraquidio se forma, y lo vamos a ver un poquito con más detalle, a través de estos ovillos vasculares, ovillos arteriales y capilares, que se terminan formando capilares, que es el plexocoroideo, ¿no? Que como se ve acá, se encuentra en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y también en el cuarto ventrículo. Bueno, acá se muestra perfectamente el sistema ventricular, no dado por los dos ventrículos laterales, el derecho y el izquierdo, con sus astas o cuernos temporal, occipital, y la precisión o hasta frontal, que se comunica por el anujero de morro, con el tercer ventrículo, y por el acueducto de silvio, con el cuarto ventrículo, ¿no? Y acá va a seguir el canal central, que va a seguir por toda, en el medio, entonces, de la medula espinal. Este, entonces, de vuelta, el líquido ceforraquidio se forma a nivel del pleso colideo, y vamos a ver que va a bañar todo el sistema ventricular, y va a llegar al espacio suranoideo, como se muestra acá. Acá tenemos el pleso colideo, entonces, donde se forma principalmente el líquido ceforraquidio, en los tres ventrículos, ¿no? Y hay una, hay un flujo del líquido ceforraquidio de las zonas ventriculares hacia el canal, hacia el canal central o espinal, que va a salir por distintos agujeros que hay, como el forámen o agujero de Mayendí, también lo de Lushka, que están acá a nivel del cuarto ventrículo, y van a llegar al espacio suranoideo, y van a bañar, digamos, todo el cerebro, todo alrededor del cerebro. Están en el centro, los ventrículos, y el espacio suranoideo, lleno del líquido ceforraquidio. Fíjense, y lo vamos a ver con más detalle, estas vellosidades o granulaciones aracnoideas, granulaciones son más grandes que las vellosidades, que parecen penetrar en la dura madre, o sea, en los senos venosos, y aparentemente es un sitio importante de drenaje del líquido ceforraquidio. Es decir, se forma en el pleso colideo, baña todo el sistema ventricular, el espacio suranoideo, y va a terminar entonces, parte de esto, como vamos a ver, parte, se va a drenar, por estas vellosidades o granulaciones aranoideas, directamente al sistema venos. Acá se ve una foto histológica, entonces, del pleso colideo. El pleso colideo está formado por sedes epiteliales, que también tiene sus uniones estrechas, y hay un transporte activo de sustancias hacia el líquido ceforraquidio. Al líquido ceforraquidio no llega de todo, sino también hay una salida hacia el líquido ceforraquidio selectiva, a través de las células, mediante transportadores, algo muy parecido a lo que pasa en la barra hematocefálica, a través del pleso colideo, entonces, para formar el líquido ceforraquidio. O sea que, a nivel del pleso colideo, se forma el líquido ceforraquidio. Que tiene una composición particular, como vamos a ver. A su vez, a nivel de los ventrículos, el límite entre el sistema ventricular y el paríquima cerebral está dado por las células ependimarias, que se ven acá. Que permite un pasaje bastante laxo entre el sistema ventricular y el paríquima cerebral. Digo, acá no hay una barrera, ¿no? Hay un pasaje bastante amplio, digamos, de sustancias entre el líquido ceforraquidio y el paríquima cerebral. Es interesante que estas células epitireales tienen cilias que permiten el movimiento, o sea, mejoran el flujo del líquido ceforraquidio, ¿no? Para que vaya por todo el sistema ventricular, canal, otra vez canal central, y gire hacia el espacio subaranoideo. O sea, facilita el flujo, entonces, del líquido ceforraquidio. Como decíamos, el pleso colideo no deja pasar de todo. Esto determina que haya una composición particular del líquido ceforraquidio, que es un poco distinta al plasma. Especialmente, se caracteriza por su bajo nivel de proteínas, ¿no? Fíjense en microgramos por mililitro, el líquido ceforraquidio, acá en inglés, cerebro, espina, el fluid, y el plasma, ¿no? Hay una gran diferencia abismal de proteínas entre los líquidos, ¿no? Una disminución de toda la gran mayoría de proteínas, el líquido ceforraquidio, comparado con el plasma. Albumina, globulinas, etcétera. También hay una disminución de los lípidos. Sin embargo, el sodio, cloro, o sea, los electrolitos se mantienen en un rasgo relativamente parecido, ¿no? Hay un poquito menos glucosa y un pH un poquito más, este, más ácido en el líquido ceforraquidio. Entonces, ¿qué se habla de la función en el líquido ceforraquidio? Bien importante, sin duda. Una, ¿no? Una función mecánica, ¿no? De amortiguamiento. Porque el cerebro, en definitiva, está flotando en el líquido ceforraquidio. Recuerden que todo el espacio ceorraquidio está lleno de líquido, ¿está? Haciendo que el cerebro flote, este, o que no choque contra las paredes duras del cráneo, esté permitiendo este rol de amortiguamiento. Sin duda, es importante en el control homeostático, especialmente de electrolitos y líquidos corporales del cerebro. Importante también para la llegada de nutrientes. Bien importante para el drenaje de producto de desecho, ¿está? Y esto lo vamos a ver un poquito mejor, ¿no? Y también se habla de la transmisión volumétrica, transmisión por volúmenes, por volumen. Porque muchos, por ejemplo, neurotransmisores o neuropéptidos, o sea, neuromoduladores, se liberan a nivel del líquido ceforraquidio, viajan, ahí permiten que sustancias que se liberan, por ejemplo, a nivel del tercer ventrículo, a nivel del hipotálamo, lleguen, por ejemplo, al tronco cerebral. O sea que es una vía de comunicación el sistema ventricular, ¿no? El líquido ceforraquidio y también por el espacio sudanoideo. Es algo que todavía se está estudiando mucho, pero aparentemente hay realmente una vía de comunicación. Es más, se ha visto muchos axones que terminan sobre las células epiteliales, ¿no? Liberando sus neurotransmisores al líquido ceforraquidio. Por ejemplo, muy claro, fibras serotoninárgicas, ¿no? Que vienen del núcleo de RAF. Bien, que tienen una función moduladora, neuromoduladora. Bueno, como decíamos, para el drenaje del líquido ceforraquidio son muy importantes estas granulaciones o velocidades anagnoideas. Las granulaciones son más grandes que las velocidades. Pero en definitiva, acá se muestra el parenquima cerebral, por acá, el espacio suragnoideo. Y fíjense cómo penetran en, penetra la dura madre, estas velocidades, ¿no? Y se meten, y se meten dentro de los senovenosos, ¿no? Este, que estaría por acá. Acá sería el seno sagital, por ejemplo, ¿no? Y acá se lo muestra mejor, acá sería, alrededor sería el senovenoso y cómo se meten a través de la dura madre, ¿está? Y se liberaría, digamos, el líquido ceforraquidio al sistema venoso, ¿no? Un drenaje directo al sistema venoso del líquido ceforraquidio. Pero esto todavía se está estudiando, este, y habría más opciones de drenaje. Esta es lo que hablábamos, las, este, las granulaciones o velocidades anagnoideas que drenan directamente el sistema venoso. Pero también se ha descubierto que a nivel de la dura madre habría un sistema linfático. Y se piensa que también el líquido ceforraquidio se libera, se drenaría también directamente a lo linfático de la dura madre, ¿no? También a varios niveles, este, el líquido ceforraquidio se podría, este, drenar hacia linfáticos, ¿no? Por ejemplo, a nivel, a nivel de, este, ¿cómo se llama? De la meroespinal, a nivel linfático de ese nivel, también a nivel del nervio óptico y a otros niveles. Y bien importante, lo que pasa a nivel de la placa cribiforme, que aparentemente ahí sí está claro que se drena por linfáticos a este nivel, por linfáticos nasales, como se muestra por acá. Y acá se ve con un poquito, con más foco, ¿no? Esto sería el pulofatorio, o sea, este, la efectiva parenquima cerebral. Esto sería la placa cribiforme. Y llegarían, entonces, vasos linfáticos, ¿no? Esto sería el espacio solanoideo, y se drenaría el líquido ceforraquidio, entonces, por estos vasos linfáticos, que después llegaría al sistema venos. Bien. Pero una cosa muy interesante, se descubrió, bueno, ya hace como, como diez, diez años exactamente, a partir de este, de este trabajo que fue muy paradigmático en el área, ¿no? Porque siempre se hablaba, por ejemplo, que durante el sueño, eh, una de las funciones del sueño era detoxificar el cerebro, ¿no? Se hablaba, digo, era una hipótesis interesante de trabajo, pero no había nada demostrado. Y con este trabajo se empezó a demostrar eso. Y a su vez se consolidó y se demostró el concepto de sistema glinfático. Porque todos los órganos de organismos, sin ser el sistema nervioso central, tienen linfa, ¿no? Que se forma a nivel del líquido interticial, ¿no? Y esa linfa forma vasos linfáticos, que están a su vez los gangliolinfáticos, que es un, un control, este, un control, eh, inmunitario, ¿no? De las cosas que pueden entrar por, 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 por los vasos linfáticos, ¿no? Y eso se va a drenar al sistema venoso. Pero en el sistema nervioso central, aparentemente, no hay, no hay, este, no hay linfa. Entonces, ¿qué pasaba con ese líquido interticial? Que en definitiva es lo que rodea, este, la neurona, lo que rodea la neuroglía. Entonces, lo primero que demostró este trabajo es ver claramente el flujo glinfático. Un concepto importantísimo, ¿está? Que lo discutimos en una discusión grupal, este, y que ahora lo vamos a rever un poquito. Entonces, fíjense lo que veíamos, lo que veíamos hoy, ¿no? Que las arteriolas y las vénulas, ¿no? Este, van por el, van por el espacio aracnoideo, espacio subananoideo, y penetran en el parenquima cerebral. Pero al penetrar, hay espacios periarteriales y perivenosos. O sea que el líquido cefarracidio se mete en estos espacios periarteriales y perivenosos. Y ese líquido cefarracidio, lo que se ha visto, como es periarterial y perivenoso, lo único que hay acá, en realidad, son los pies de los astrocitos, los pies chupadores, ¿se acuerdan? Y ese líquido que penetra se mete en el parenquima y forma un flujo que va entre la glía y entre las neuronas. O sea, entre el espacio que forman glías y neuronas. De ahí el concepto de flujo o sistema glinfático, por glía. Se mete por ahí, y son muy importantes acá los canales de aquaporina, que permiten el pasaje de agua. Estos canales son bien importantes porque animales knockout para aquaporina, de alguna forma, se perjudica este flujo glinfático. La cuestión que entra este flujo de líquido cefarracidio, y arrastra todo el líquido estarticial y sustancias que se acumulan en el transcurso de la actividad cerebral. Especialmente durante la vigilia, cuando el sistema nervioso central y el cerebro están bien activos. También durante el sueño, pero especialmente durante la vigilia. Y la cuestión es que este flujo va arrastrando el líquido estarticial y las sustancias que en él están. Inclusive sustancias grandes, y algunas de ellas muy tóxicas, como el beta-amiloide, que se piensa que es causal en la generación de la enfermedad de Alzheimer, o sea, la demencia. Un tipo de demencia. La cuestión es que se arrastran todas estas sustancias y este flujo, y penetra, digamos, en el espacio perivenoso, que como se muestra acá, después se va a drenar a distintos sistemas linfáticos, por ejemplo. Al sistema linfático, como dice acá, a nivel cervical, por ejemplo. Bien. O sea, ¿qué es este flujo glinfático? Y que también demostró, perdón, y como decíamos, es bien importante para drenar sustancias como el beta-amiloide, que forman en el Alzheimer estas placas amiloideas. A su vez hay otras características neuropatológicas del Alzheimer, como los ovillos neurofribiliares que se muestra acá, que están dentro de las neuronas. Pero en el espacio tracebular se juntan, hay depósitos de estas proteínas, como el beta-amiloide, y forman estas placas. Se piensa a su vez que estas placas, de alguna forma, ocupan los espacios por los que pasa este flujo glinfático, y hace que el drenaje no sea adecuado, acumulándose otras sustancias que también pueden ser tóxicas. Y esto va lesionando las neuronas, y bueno, va matando neuronas, y uno va perdiendo las funciones cerebrales, especialmente las cognitivas, que es lo que caracteriza la demencia al principio, y después otras más. Fíjense dónde se acumulan más estas placas amiloides, y estos ovillos neurofribilares. Viene la salida de asociación, bien importante acá en la zona del hipocampo, que tiene que ver con la memoria, la consolidación de la memoria, como ustedes saben. Bien, ¿y qué otra cosa demostró, entonces, este trabajo de Sietal, bien importante? Que este flujo glinfático se potencia muchísimo durante el sueño. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Acá, no sé si se ven un dibujito de la rata, con el cerebro hacia adelante, el cuerpo hacia atrás, y a nivel de la cisterna magna, que es una zona, es una zona, a nivel del líquido seforraquidio, se inyectan dos trazadores, uno verde y uno rojo, trazadores fluorescentes, el rojo durante la vigilia, y con una aproximación, un registro óptico, uno puede ver cómo se mueve ese flujo fluorescente. Entonces, cuando lo eyectaban en la vigilia, esto sería como un corte del cerebro, acá en azul se ven vasos, pero en rojo se ve, digamos, cómo penetra a nivel del parénquima ese trazador rojo inyectado durante la vigilia, y penetra muy poco. Sin embargo, cuando el animal se duerme e inyecta en un trazador verde, éste penetra muchísimo más, hablando que el flujo glinfático se potencia muchísimo durante el sueño. Y esto es bien importante, también desde el punto de vista médico, porque se ha visto que la privación del sueño genera distintos problemas. Entre ellos, se está viendo cada vez más la privación crónica del sueño, lo que se llama el síndrome de sueño insuficiente, que es muy común en los trabajadores nocturnos o por turnos, que hacen que no duerman bien, que no tengan un sueño adecuado, síndrome de sueño insuficiente, así se llama. Estas personas, de alguna forma, que duermen mal, se ha visto que la enfermedad, el desarrollo y la progresión de la enfermedad de Alzheimer, de alguna forma, se promueve por esta falta de sueño. O sea, dormir bien es importante para, de alguna forma, intentar prevenir o intentar que esta enfermedad de Alzheimer se desarrolle a la menor velocidad posible. Entonces, terminando, siempre dejarles claro que es bien importante dormir, y muchos de ustedes van a ser médicos, y posiblemente algunos tengan trabajo nocturno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tratar de, tratar de restringirlo lo máximo posible. Bueno, terminemos por acá. Muchas gracias. 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 Gracias.